Gracias a todos y a todas por su presencia en esta décimo séptima edición del premio Clara Borset para diseñadoras industriales. En nombre del museo y del director general Héctor Ribeiro Borrell les damos la más cordial bienvenida. Nos interesa. No es el diseño por el diseño, es la concepción del diseño industrial, es la visión femenina del diseño industrial, es la aportación de la mujer al diseño industrial como lo hizo Clara Borset. Es algo que nosotros reconocemos en todo el trabajo de Clara Borset y que hoy como institución reconocemos en su memoria. Para empezar quiero mencionar a la maestra Mariana Maya López, profesora asistente del Departamento de Diseño Industrial de la Escuela de Diseño y Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. También formó parte del curado la maestra en diseño industrial Mónica Patricia Silva Razo, coordinadora de diseño industrial y desarrollo de productos del Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey. La tercera curado fue la diseñadora industrial María Fernanda Gutiérrez Torres, académica de la carrera de diseño industrial de la FES Aragón, es la diseñadora industrial Ana Paula García Colomé y Góngora, académica de diseño industrial de nuestro centro. Las categorías se van a venir indicando quiénes son las ganadoras. Hago lectura oficial del acta del curado. En las instalaciones del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, nos hemos reunido el día 10 de abril de 2015 para dictaminar a las ganadoras del premio de diseño Clara Borset 2014. Iniciamos con la categoría del proyecto académico. Otorgado el proyecto Diagonal, cuya autoría está registrada a nombre de Yajaira Álvarez González, del CIDI. Otorgado el proyecto Papantla, cuya autoría está registrada a nombre de Lita María Luisa Gómez Carrera y Diana González Garzón, del CIDI. Otorgado el proyecto Huichol, cuya autoría está registrada a nombre de Lita María Luisa Gómez Garzón, del CIDI. Tenemos una mención honorífica. El jurado encuentra las razones principales siguientes para otorgar este premio. Se destaca la participación y colaboración con artesanos de Yucatán, generando productos de alta calidad que pueden impulsionar en mercados internacionales. Otorgado el proyecto Nuevos Productos, cuya autoría está registrada a nombre de Carle Ixel León Arroyo e Ixel Arianna Lugo, del ENER Aragón UNAM. Tercer lugar, otorgado el proyecto Altera Moldes para Comestibles, cuya autoría está registrada a nombre de Dafne Carmina Ríos Cázares, Universidad Gestal de Diseño. Seguimos segundo lugar de Tesis Profesional, otorgado el proyecto Tum Tum Mobiliario, cuya autoría está registrada a nombre de Ana Mercedes Maldonado Mendoza y Sireme de Yavira Jiménez, del CIDI UNAM. Primer lugar de Tesis Profesional, otorgado el proyecto Superficie Zum Zum, cuya autoría está registrada a nombre de Anceli Guadalupe Medina Cerrante, y de un hijo en poesía, y de un hijo en poesía, y de un hijo en poesía, y de un hijo en poesía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!